desde que tengo memoria siempre estuve luchando corriendo saltando usando mi energía agresión hacia algo o alguien cuando tenía siete años mi padre me llevó a karate para darme un lugar donde perfeccionar y agudizar lo que ya estaba dentro de mí en ese momento estaba en conflicto no me di cuenta de mi verdadera vocación porque me encantaba jugar béisbol me tomó un tiempo darme cuenta de dónde permanecía aunque nunca me aleje por completo del deporte si no estoy entrenando o peleando estoy mirando jugando o hablando de béisbol uno de mis amigos más cercano era el mejor atleta de karate y todo hablaban de él lo amaba mis amigos me inspiró no todo el mundo sabe esto pero me ofrecieron un contrato para jugar el béisbol profesional con los rancheros de texas y me fui para seguir este camino de las artes marciales todos me preguntan por qué hice esto pero estoy en paz con mi decisión sigo siendo un fanático del béisbol a cambio mi ex compañero hace lo mismo por mí ellos miran mi pelea me animo todavía tengo ese amor por el juego pero siento que tomé la decisión correcta para mí para mi familia ahora mismo mi hija mayor que tiene ocho años entrena con debí ferrera mi pequeña me observa entrenar en casa me observa e intenta imitar mis movimientos vivo con dos de mis mayores admiradores y nada me hace más merece escuchar a decir ese es papi ese es papi también me conocen por otro nombre fuera de la casa el pra porque soy tan rápido que nunca me verás venir pero sentiré el impacto después como una bola rápida algo que la gente no sabe de mí es que me gusta bailar mi amor por la música ayuda a mi fluidez cuando estoy peleando la pelea que perdí estaba demasiado confiado y poco entrenado he arreglado mis errores he trabajado para cambiar mi estilo agregando poder y resistencia estoy listo para derribar los muros para la temporada 13 estoy muy ansioso por volver al pit quiero poner mi bandera de república dominicana bien arriba mis compatriotas dominicanos son atletas increíbles y podemos lograr cualquier cosa realmente estoy dentro de la mejor compañía y dentro de esta compañía que más puedo pedir